En medio de consignas, residentes en el distrito municipal La Peña, en este municipio de San Francisco de Macorís, realizaron protesta en la parte frontal de las oficinas de Denorte, para exigir el servicio de energía eléctrica 24 horas. Mi nombre es Manuel Pérez, presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de la comunidad de La Peña. Tenemos para decirle a las personalidades de Denorte, de la zona de aquí de San Francisco de Macorís, que ya tenemos más de tres años, cuatro años luchando, dando viaje a Macorís, a Santiago. Como dijo nuestro compañero, hemos agotado todos los procedimientos. Nos decían que La Peña no podía ser conectada a las 24 horas, hasta que la luz no se sacara, que estaba suterrada, porque así fue hecho este proyecto, para hacerla aérea. Ya todo eso se resolvió, se cambiaron los postes de luz de madera por cemento. Estamos en un avance de un 85% más o menos, para ser conectados a las 24 horas. Ya estamos cansados de llamar al señor Pablo de la Cruz, gerente de Denorte, de la zona, y no nos hace caso en nada de lo que le pedimos. Hemos estado tratando de hacer un encuentro aquí en la comunidad, tampoco nos dan respuesta. Es por este motivo que a partir de este momento, la comunidad de La Peña se declara en vigilia permanente, donde nosotros vamos a estar luchando, exigiendo nuestro derecho, no pidiendo, porque no somos limoneros. Aseguran se mantendrán en las calles hasta que su voz sea escuchada, pues en múltiples ocasiones han externado su preocupación a las autoridades, y a la fecha la situación persiste. Hace más de cuatro años luchando por el circuito 24 horas, ya que la comunidad de La Peña, a nivel provincial, es una de las oficinas que más cumple con el pago a cabalidad de la energía eléctrica, por lo cual creemos que somos dignos y merecedores de que se nos instale el circuito 24 horas. Hemos agotado todos los recursos a nivel de diálogo, la visita a las oficinas de la provincia de San Francisco de Macorís, incluso hasta Santiago. Nos hemos comunicado con el señor Pablo de la Cruz y han hecho casos omisos a nuestro llamado, por lo que de hoy en adelante, este es el inicio de una lucha que nosotros vamos a enfrentar hasta que se nos cumpla con el circuito 24 horas. Para NPN, su noticiero regional, Joan Paulino. 24 horas para la pena.